Yo, miren, les cuento por ejemplo, una anécdota, un testimonio. Una hermana de comunidad megatóxica para mí. Esa gente que está todo el tiempo encima, no sé si te pasa, que te ahoga. Porque hay gente que te ahoga, que no respeta tu libertad, entonces que te invade todo el tiempo, incluso hermana de comunidad, muchas veces. Entonces todo el tiempo, yo no sé si, no es que estuviera enamorada de mí, porque no, no creo que sea eso, ¿no? Por más que soy irresistible. Si no me lo digo yo que no. No, no era eso, sino que era como una amistad de enfermiza, ¿verdad? Era como que, ¿vieron cuando alguien te quiere solamente para ella? No por un tema de así de amor, de amor así de pareja, sino como que, bueno, era como su referente, ¿verdad? Y empezó a ahogarme, ahogarme. ¿Vieron cuando uno empieza a depender el humor de la otra persona? Que si la otra persona está, uno es de una manera y cuando no estás de otra manera, ¿no? Que la otra persona empieza a limitarte, ¿no? Porque vos empezás a reírte, te mira y ya uno se calla, ¿sí o no? O empezás a hablar con otros, te mira, ¿verdad? Tiene que estar hablando, ¿no? Entonces, y ya uno como que termina de hablar enseguida con él. Empieza a robarte la libertad. ¿Y cuántas veces por miedo de mandarle al diablo, ¿no? De mandarte al diablo. No es diablo, vamos a ver, sino de decirte... Lejos, ahí va, ¿no? Lejos. Por miedo a que el hermanito se enoje, ¿sí o no? Por miedo a que el hermanito no venga más al grupo. Por miedo a que el hermanito no sé qué, por miedo a que el hermanito no sé cuánto. Uno se deja invadir, ¿sí? Y una invasión que te hace mal, que te hace mal. ¿Cuántas veces por miedo no podemos decir hasta acá? No cruces más ese límite, hasta ahí te quiero, ¿sí? Pero uno va dejando, dejando, dejando por sus mismas historias, por sus mismas heridas, ¿no? Entonces, era tan invasiva esta persona. Y yo soy de un pueblo de 1.400 habitantes. No hay otra parroquia. Vieron que en las ciudades hay distinto, ¿no? Porque muchos están los peregrinos eternos. Me peleo contigo, me voy a otra parroquia. ¿Sí o no? No me gusta este cura, me voy a otra parroquia. No me gusta aquel otro, me voy a otra parroquia. No me gusta este grupo, me voy a otro grupo. En lo nuestro no hay opción. Hay una parroquia sola, nos tenemos que ver siempre, ¿verdad? Y nos conocemos todos, ¿sí? Un pueblo de siete cuadras por cinco. Entonces, era difícil, ¿no? Era difícil hasta que un día, bueno, como que todo le molestaba. Era todo, era como, vamos a juntarnos, a ensayar para no sé qué. Iba, estaba ella sola, ¿no? Yo y los demás, no, que no pudieron venir. Y sí, vamos a hacer una cena con el coro, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, veniste, iba, estaba ella sola, ¿no? Vamos a no sé qué, no sé cuánto. Iba, estaba ella sola. Era tóxica. Entonces, re tóxica. Entonces, en un momento, bueno, ya como que empezaba a molestarla que yo hable con cualquier persona y me lo decía, me lo manifestaba. Y yo me callaba, pero en el fondo, ¿vieron? Cuando uno te hace mal, te empieza a enfermar. Sí. Te empieza a enfermar. En no poder ser sincero con el otro, ¿no? Hasta que en un momento me acuerdo que me dijo, o son todos ellos o soy yo. Entonces, yo le digo, no, 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 ni todos ellos ni vos, porque bueno, yo soy un laico consagrado, ¿no? Entonces, yo me consagré para el servicio de la iglesia. Entonces, ni ellos ni vos, me dijo. No iba a decir el nombre, pero no lo voy a decir. Pero bueno, entonces le dije, ¿sabes qué? Le voy a poner Marta, ¿sí? ¿Sabes qué, Marta? Le digo, hasta acá, mi hermano, le digo. Desde hoy en adelante, mira, no quiero que vayas nunca más a mi casa. No quiero que vayas nunca más a mi cumpleaños. No quiero que vayas nunca más, ¿sí? A los ensayos, al menos cuando yo esté cantando, ¿sí? No quiero, yo te quiero que vos estés ahí y yo acá, ¿sí? Porque me haces mal, me haces mal. Ya pasaron nueve años, porque fueron nueve años, la corrección, ¿eh? No es que fue de un día para el otro, ¿no? Entonces, claro, porque bueno, tampoco hay que tener paciencia al hermano, pero ya después de tanto tiempo se acabó la paciencia. Entonces, y era necesario. A veces es necesario ponerle el límite al otro, ¿sí o no? Es necesario. Entonces le dije, no quiero que me traigas, porque bueno, ya es del campo, y la familia hace quesos caseros, chorizos caseros. Eso fue lo que más me dolió. No, no, mentira. Pero siempre traían, ¿viste? Chorizos caseros, quesos, siempre me traía bolsas. Entonces yo no quiero que me traigas nada más, ¿sí? Yo no te odio, porque no es así. Claro que no, nunca te voy a faltar el respeto. Siempre te saludaré, pero quiero que vos estés ahí y yo acá. Y eso es sano muchas veces, mi hermano. Sí, sí, claro. Es sano. Y a mí me hizo tan bien. Me hizo tan bien, fue como una liberación, ¿verdad? Por más que la veo siempre, porque es de la comunidad, ¿sí? Compartimos un montón de cosas, ¿sí? Pero tú ahí y yo acá, ¿sí? Y no significa ser malo con el otro, sino que significa ponerle, ¿qué? Límite al otro. Y cuántas veces por miedo no lo hacemos. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces por miedo no renuncio al trabajo? Porque si renuncio, ¿qué va a pasar? Y soporto un jefe que, Dios mío, ¿no? Una jefa que te falta respeto, que todo el tiempo te anula, que todo el tiempo... Y por miedo, ¿no? Y gente de Dios, que todavía no confía, ¿no? En que tu dignidad vale más que un sueldo, ¿sí o no? Y que si te vas de ahí, el Señor seguramente, si te vas sanamente, ¿no? Como tiene que ser, porque sos un buen trabajador, no sé qué. El Señor te va a abrir una puerta mucho más grande, ¿sí? ¿Cuántas veces por miedo no hacemos un montón de cosas? Lo vemos en la iglesia, cuando se va a repartir la lectura, ¿sí o no? Y nos parece que el libro, cuando uno va a repartir la lectura, es como que uno agarra un ametrallador a la mano. No sé si pasa acá, ¿no? Entonces vos agarras y todo el mundo empieza a mirar para abajo, a buscar algo, ¿verdad? Y te vas acercando y la gente empieza a sudar. Entonces, y te animás, hermanito, a leer. Y en ese momento todo el mundo usa, ¿qué? Lentes, ¿verdad? Nadie ve, nadie ve. Pero generalmente son, ¿qué? Miedos. Y quizás tenga el carisma de proclamar la Palabra de Dios, porque una cosa es leer una lectura y otra cosa es proclamar la Palabra de Dios, ¿no? Es tan distinto cuando uno escucha proclamar a cuando simplemente uno escucha leer la Palabra de Dios, ¿no? Hay gente que tiene ese carisma, ¿verdad? Que la lectura te la hace vivir mientras la estás leyendo, es maravilloso. Eso es un carisma, pero a veces por miedo nos anulamos, ¿sí? ¿Cuántas veces no terminaste un montón de cosas en tu vida por miedo? Y desde que somos niños nos llenan, lo primero que hacen es llenarnos de qué? ¿O no? ¿Acá existe el cuco? Sí. No, no existe el cuco. Les quiero decir que no existe, es mentira. ¿El viejo de la bolsa también? ¿El viejo de la bolsa también? ¿El viejo de la bolsa? Hay saco acá, bueno, allá de la bolsa. Pero sobre todo muchos hemos crecido, incluso con el miedo a quién? ¿A Dios? ¿No? Desde chicos, ¿no? Mirá que te está mirando, ¿sí o no? Portate bien porque mirá que si no Dios, vas a ver lo que te va a hacer. Bueno, nosotros, por ejemplo, nos tocó, nos crió nuestra abuela, ¿no? La Yaya, que la tengo viva, gracias a Dios, 96 años tiene. ¿Sí? Es una maravilla. Está perfecta. Hasta hace un año atrás andaba en triciclo. Pero iba a hacer las compras en la, ¿cómo es? En el triciclo, en la bicicleta de tres ruedas. Ah, triciclo. Todo el mundo se oraba cuando mi abuela salía, andaba a decirle que no a mi abuela. Porque, claro, si se llega a caer a esta edad, no se recupera nunca más. Pero, bueno, ella tiene un carácter bastante especial. Entonces, bueno, pero está perfecta. Lo único que, bueno, no escucha bien ahora, ¿no? Entonces se enoja en las reuniones. Claro, porque no escucha. Pero en ese momento sí escuchaba y nos tocó, bueno, nos cuidó la abuela. ¿Cuántos cuidan nietos aquí? Levanten la mano. Les tocó. ¿Qué pasa? Entonces, a nosotros, mi abuela trabajaba en la noche en un lugar de estos de emergencia, ¿no? Donde llaman para emergencias. Para médicos. Ahí va, entonces. Era telefonista, entonces, bueno, agarró todas las llamadas. Y eso también le creó el problema porque eran aquellos momentos con los... Con los cables y todo, bueno. Le creó problemas auditivos. Pero, bueno, trabajaba en la noche y en el día nos cuidaba a nosotros. ¿No? Entonces, claro, pobre Yaya. Y la Yaya quería que nosotros durmiéramos cuatro horas de siesta por día. Porque, pobre, era el único momento que ya tenías para dormir también. Bien. Entonces, era obligación. Imagínate, éramos nueve primos. ¿No? Nueve nietos. Todos los días juntos. Y todos de la misma edad, más o menos. Vieron que la familia, en la tuya no pasa, pero queda una embarazada y quedan dos o tres embarazadas. En la mía, es así. Tenemos todos más o menos las mismas edades. Entonces, claro, mi abuela no era el abuelito de Heidi. Siempre digo lo mismo, ¿verdad? Que el abuelito de Heidi es todo lindo con Heidi y no sé qué. Un amor, ¿no? Abuelito y... ¡Badud! Pero mi abuela no. Mi abuelita, caña, tacuara, hermano. ¿Verdad? ¿Conocen las cañas tacuara? Son unas varas como... Bambú, no sé cómo le dicen. Pero finitas, verdes, ¿sí? Irrompibles. Sí, no son un mimbre, es como más. Son como cañas que nacen... No sé cómo explicarlo acá. Coligüe. Coligüe. Coligüe se llama. Coligüe. Ah, te entendía mimbre. Coligüe. Bueno, el coligüe, ¿sí? Que son irrompibles. Entonces, mi abuela, el límite que tenía era el coligüe, ¿no? Entonces, era una varita, pero había que estar con nueve nietos todos los días. Éramos indios con pluma y todo, nosotros aparte. Éramos fatales. Entonces, claro, mi abuela empezábamos a pelear y nunca, chicos, porque no venía. ¡Pah, pah, pah! ¿Verdad? Nos separábamos, quedábamos todos separados. No con un varazo en algún lado siempre. Y siempre estábamos como chicoteados, ¿no? Por algún lado. Chicoteados, te habían dicho, es así. Como lastimados, que en la ceja, que en la oreja. Porque era donde, ¡pah, pah! Mi abuela venía. No separaba. Y la amábamos, ¿eh? Y la amamos a mi abuela. Y mis padres, bueno, y todos, le decían, pero que no le pegue, es que esto, que aquello. Y mi abuela aclara como el agua. No les gusta que le pegue, que los cuide otra. Y como no tenían que nos cuide, de lunes a viernes estábamos ahí con la abuelita. Entonces, mi abuela es amante del Sagrado Corazón de Jesús, ¿sí? Hasta el día de hoy tiene un Sagrado Corazón enorme, enorme, enorme. Entonces, bueno, que está bendiciendo y abajo dice, mírame y estaré contigo, ¿no? El Sagrado Corazón. Entonces, mi abuela, como nosotros nunca queríamos dormir siesta, ¿no? Porque, bueno, cuatro horas. Mi abuela, el dormitorio de mi abuela era como toda esta pieza. ¿Vieron esas casas antiguas de antes que eran enormes? Que las piezas eran como una casa de hoy día, más o menos, cada pieza. Entonces, ahí nos tenía todos, ¿sí? Ponía la llave a la puerta, ella se ponía la llavecita en la mesita de luz de ella, de noche, y ahí a dormir. No había opción. Entonces, mi abuela comíamos y a las doce, bueno, comíamos a las doce, doce y media, estábamos delante del cuadro. ¿Sí? Entonces, mi abuela nos decía, ¿qué dice ahí? Y hay formas de leer cuando uno tiene miedo, ¿verdad? Claro. Porque, bueno, el Señor ahí nos dice con cariño, dice, mírame y estaré contigo, ¿no? Para nosotros, claro, era como, mírame, una cosa así, ¿verdad? Porque, mírame y estaré contigo. Y la sosa nos decía, si ustedes llegan a moverse de la cama, ¿sí? Si ustedes llegan a escapar.